En una producción integral de fútbol para todos estamos viendo por ahora el empate de Belgrano y Tigre. Orbán, buscando para Morales, va Cachete, toca para Maggiolo, buena pared, se viene Tigre, aquí está Cachete, va Morales, pide el chino, pide el chino, Morales, toca para Maggiolo, 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 gol. Gol, gol, de Tigre, golazo, sí, golazo, del equipo del Vasco, ahí son el chino de Maggiolo, señores, Tigre 1, Belgrano 0, Maggiolo el autor del gol. Gol, tocando, tocando, que es lo que pedíamos, no reboleándola, no rifándola, allí está Cachete Morales, penetrando por la izquierda, Morales, Maggiolo, la pared, Maggiolo. Se desprende en el momento indicado, entraba justo Maggiolo por allí, le acomoda la pelota. Con su derecha, nada que hacer para Olave, y aquí la historia puede empezar a ser distinta. Ojalá así sea, 20 minutos.